¡Vamos, Loha! ¡A la siguiente! ¡Loha! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ya me saldrá! ¡Vamos! ¡Vale, va, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien! 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 ¡Apoya, Javi! ¡Bien, bien! ¡Bájala! 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 ¡Gírate, Chema! ¡Gírate, Chema! ¡Gírate, Chema! ¡Gírate! ¡Ábrete, José Antonio! ¡Llegas, llegas! ¡Vamos, José! ¡Dios! ¡Venga, José! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chavien! ¡Vamos, chavien! ¡Bien, bien! ¡Venga, ojo, espalda! ¡Ojo, espalda! ¡Chile! Venga, va mía, va mía.